Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el Instagram Live de C5N. Miren, estamos en vivo porque estamos en las redes y al aire también pueden poner C5N. Ahí le vemos a Daniela Ballester con todos los invitados. Está sucediendo el programa, el noticiero, la programación de siempre, de la que ustedes son muy fieles y están ahí del otro lado de la pantalla. Pero también están aquí, del otro lado del Instagram, las redes sociales. Y vamos a hablar un poquito del mundo del espectáculo. Porque está sucediendo absolutamente de todo. Y tenemos la última tecnología aquí en C5N. Por ejemplo, miren lo que es esta pantalla táctil. En donde vamos a ir pasando y repasando las noticias más importantes. El tema del día que hoy explotó en todos lados, pero todos lados. Tremendo el tema de Wanda Nara. Repudio a la publicación de fotos de Wanda con celulitis. Las famosas salieron a apoyarla. Vamos a entrar y vamos a ver un poquito. Vamos a mostrarles las fotos. ¿Por qué la gente repudia a Wanda Nara? ¿Qué es lo que pasa? ¿Abuso de Photoshop? Bueno, acá la vemos a una Wanda divina. Ella es una muy linda mujer. Ella todo el tiempo tiene muy activa su cuenta de Instagram. Se saca fotos en malla, en bikini. Acá la vemos con un body. ¿Qué pasó? Ella estaba en Ibiza, de vacaciones, con su marido, Mauro Icardi. Y los medios españoles, una agencia internacional, publicó fotos de Wanda al natural. Vamos a verlas. Al natural, en donde se ve una mujer real. Una mujer con celulitis. Esperen que acá, ¿dónde están las fotos? Ya las vemos, ¿eh? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a verla. Mirá, vamos a entrar a otra. No están acá las de la celulitis, pero, esperá. Acá la vemos a una Wanda, por ejemplo, este video, en donde se la ve con su escultura al cuerpo, ¿no? Toda divina. La vemos acá en un video que hizo cuando estuvo en Seychelles, Wanda Nara. Entonces, todo el mundo decía, bueno, Wanda evidentemente se cuida, tiene un lomazo. Y tiene un lomazo. El tema es que aparecieron hoy, en el día de hoy, fotos que ahora ya en minutos les vamos a mostrar. En donde Wanda está con, por ahí, algunas estrías en la panza, celulitis. Pero, a ver, yo siempre lo digo. ¿Y qué tiene que ver el tema del abuso del Photoshop? ¿Por qué no podemos aceptarnos tal cual somos nosotros las mujeres? ¿Quién no tiene celulitis? ¿Qué mujer no tiene celulitis? ¿No es cierto? Pero, bueno, a ver, acá tenemos... Bueno, yo estoy agarrando acá el celular para ir leyéndolos. Están saludando, por ejemplo. Hagan las preguntas que quieran hacer, ¿eh? Estamos tocando... Dice, ¿todos los hombres los que vemos? Dice, hay mujeres también. Dice, Versa, mandan saludos. Me encanta C5N. Dice, Aymane, guapa. Emi González, un beso. Nos están escribiendo de todos los países porque me están escribiendo en hebreo también. Teban Kowanda, dice, ojalá todas tuviesen la viveza que tenés. Hermosa familia, dice, no. Bueno, eso es lo que queremos transmitir este mensaje, ¿no? Por un lado también. Digamos, aceptémonos como somos. ¿Por qué el repudio a una mujer que tiene un cuerpo, una mujer real, normal? Digo, también lo que yo decía es que hay que tener cierto cuidado con el tema del Photoshop para no mostrar una imagen de lo que uno no es. Porque después cuando uno contrasta con la realidad es como impactante el cambio o vende una imagen que no es. Pero, ¿por qué esta locura de tener que photoshopear las fotos, no? ¿Qué más hay en espectáculos? Bueno, tenemos. ¿Qué más hay? Acá estamos con los productores Ale Lewin. Estamos con Juan Elin Chiramberro. Gente divina que trabaja todos los días. Está al pie del cañón acá en C5N. Impactante video del accidente George Clooney en Italia. El galán este, sí. Tenemos el videíto. Chocó, estaba en Cerdenia en una moto. Y miren, chocó contra un camión. ¿Se lo ve? Vamos a verlo. ¿Pueden ver el choque? ¿Se puede ver? Bueno, ahí lo están ustedes viendo. Cómo está sucediendo todo ahí atrás. La moto. Uf, ahí. Este que ven acá es George Clooney. Una cámara, es tremendo. Vamos a ver el replay de este video. Miren, ahí lo marca el círculo. Yo los estoy leyendo, ¿eh? Mientras tanto, vamos a verlo de nuevo. Pero en un minuto. Que mientras los leo. Acá hay gente que quiere saludar. J. Gilfer dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La gente está participando. Tenemos mucha gente conectada en KC5N. Saludos para la Facultad de Ingeniería. Ahí estamos viendo el choque. Tremendo. Bueno, la verdad que es tremendo lo que sucedió con George Clooney. Se salvó de milagro. Obviamente quedó internado. Ya está bien. Pero bueno. Una noticia del mundo internacional que, por suerte, no pasó a mayores. Otra cosa. Mick Jagger, ¿lo tiran de mesa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vos al elegir bien qué piensas? Juan y Chiamberro. Dicen que va todos los partidos, obviamente, de Inglaterra contra lo que sea. ¿Va este hombre? ¿Va Mick Jagger? También el chiste de Stone y Mufa. Claro. Claro, de piedra. Por la piedra. Por Rolling Stone en inglés es piedra. Dicen que él es piedra. Partido que va, pierde. Dicen que lo constataron una vez que alentó a Brasil por una novia que él tenía y Brasil perdió contra Alemania. Así que bueno, es feo también igual cuando catalogan y no dejan marcada a una persona con que es tema de Mufa. Ahora, cambiamos de tema y vamos con La Reina de los Bajitos. La Reina de los Bajitos que en su momento cuando arrancó por los años 80, estamos hablando más precisamente de Yuya, no arrancó en el mundo infantil, no arrancó con Los Bajitos. Arrancó más con el mundo de las películas eróticas. Hacía tapas de Playboy. Muy linda mujer, tenía 17 años cuando hizo su primera etapa de Playboy, siendo menor de edad, pero participó de un film erótico en donde actuaba y tenía una escena con un menor de edad, justamente. Bueno, entonces arrancó con un bajito igual. 12 años tenía. No sé si la vieron en la película, se llamaba Despertares. ¿Vos la viste? Yo la vi. Es bastante... Me acuerdo que ella estaba dentro, trabajaba en un cabaret y la ponían dentro de un disfraz de oso. Entonces ella, para agasajar a los clientes, se sacaba la cabecita de oso y salía Yuya de adentro. Yo mientras los estoy leyendo, a ver qué están opinando. Saludos, besos a Misiones, Mati Sánchez. Bueno, ella quiso, como Panamiso también, que sacaron de Google, quiso sacar todo lo referido a ese film, que se llamaba Despertar. No sé por qué algunos dicen amor extraño, amor también, pero el título original era Despertar. Quiso sacar todos los links que mostraban partes de esa película y perdió el juicio contra Google porque le denegaron eliminar todo ese contenido de las redes. Una Yuya que está, la verdad, muy enojada contra Google porque no le permitieron hacer esto. A Panam, sí, tendría que ponerse en contacto con Panam, que de hecho hicieron algo juntas ahora, participó en un tema, una canción. Ahora hay que leer un poquito de interacción con el público. Erika, saludos de Sierra de Camalamuchita. Saludos para Castel y Chaco, hasta todo el país conectado. A la gente de La Rioja, Pedro, un beso enorme. ¿Qué más? Zumba Grace, saludos. Cuéntenme qué están haciendo. Si están, bueno, ahora están mirando el live. Dice Bianca, Majo, ¿me podés saludar? Beso enorme. Pablo Franquino, gracias Marito, que me está halagando. Me encanta que la gente sea buena onda, educada, respetuosa. A ver, ¿qué tenemos? A ver, Claudia Fontán. ¿Terminó, chicos? Terminó Pampita Online. ¿Qué pasó con Pampita Online? Nuestra compañera Barbie Simons. ¿Qué pasó con Barbie? Barbie Simons, viste, bueno, ahora se fue a Canal 9 también a trabajar. Trabaja en C5N. A ver, lo que se dice es que la productora Cuarzo y Telefe le habían comentado a Pampita que su programa terminaba. Directamente se le iban a levantar por falta de rating. No llegaba el número que el canal pedía. Entonces Pampita se tenía que ir. ¿Qué hizo Pampita? Ante esta situación y hasta ante esta noticia, dijo, me voy a Ibiza, me voy a Marbella, me voy a un evento que ya tenía, ya pautado con Antonio Banderas, del lanzamiento de un perfume, y dijo, no vuelvo nada. Muchos dicen que por ego no quiso volver para no, viste, siempre es preferible irte vos que te echen. Pero bueno, lo que sí, Claudia Fontán se puso al frente del último programa de Pampita. También en su momento ya ha sido Sol Pérez la que lo condujo cuando Pampita no estaba, cosa que Barbie Simón se enojó por eso. Se fue, le pareció una falta de respeto. Ella obviamente tiene más años en lo que es el medio. Bueno, y acá está, Fontán le dijo adiós al ciclo de Pampita que vuelve a la televisión. También, el ciclo de Pampita Online va a seguir por 4TV por internet. Así que bueno, veremos. ¿Qué dice la gente? La banca Pampita no la banca en esta decisión de haberse ido, de haber abandonado su programa, el cual lleva su nombre. Quieren saludar. Brozalba, 823, Martín, Miguel de Viasi, ponen caras con corazoncitos, le mandamos un beso acá a todo el equipo. Ale Lewin, Juan Chiramberro, estamos todos trabajando para ustedes, señores. Yo me enojo y me veo la pieza, dice. ¿Te enojas? ¿Es que en el lugar de Pampita? Dice, hola Day. Manden mensajes que los estamos leyendo en vivo. ¿Estamos en vivo? Vamos a mostrar, porque estamos al aire también, en lo que es la tele, en canal C5N. La vemos a la conductora Daniela Ballester. O sea, con un invitado en este momento. Hablo despacio, porque estamos muy cerca de lo que es el set de aire. Dice que no aportaba ese programa, el de Pampita, me dicen acá, no aportaba. Bueno, mucha gente en la televisión dice eso, yo no sé si están así. Gracias a Dios se fue Pampita, tiene que desfilar. Bueno, tampoco sean tan malos. Dice, no debió seguir hasta, no, dice, debió seguir hasta el final. Sí, la Banco a Pampita, dice Rosa, Mora Carmen. Aguante Telefe, ponen. No, Banco a Pampita que siga modelando, ahí es perfecta. Bueno, parece que muchos se ponen de acuerdo, porque Papita es mejor para la foto, para el desfile. Hola, Majo, te banco. Gracias, Enrique. Son unos genios, gracias por la información. Se agradecen a ustedes también. Dice, Pampita se enoja y se va Ibiza. Porque pasaba algo para el señor Showmatch, cuando se enojaba con Polino. Bueno, ¿le nombraron a China Suárez? No, bueno, la que puede, puede. Sí, vuelve Showmatch, vuelve con todo. Vuelve, vamos a buscar acá, porque les quiero mostrar. ¿Querés? Mientras les voy contando. ¿Qué vuelve Showmatch? Vuelve el 6 de agosto. Uy, pero ¿qué? 6 de agosto. Esperen que... Ahí estamos. Vuelve un Marcelo Tinelli, que estuvo esperando hasta este momento para salir al aire. Antes arranca el programa de Polino, que va a ser como un reemplazo de este es el show. Todos dicen que Pampita siga modelando, aguante Sol Pérez. Yo no puedo creer, chicos. Son bravos ustedes también, ¿eh? Del otro lado. ¿Viste tu de Luis Miguel? Luis Miguel, Mateico hoy habló. Vamos a ver, ahora les sigo contando de Showmatch. Pero hay mucha gente que está prendida full con la serie de Luis Miguel. La verdad es muy interesante. Mucha gente que ahora como que lo descubrió, ¿viste? Las nuevas generaciones. ¿Vos sale de Lewin, por ejemplo? No, yo lo he conocido. ¿Escuchabas a Luis Miguel? Y sí. ¿Quién no? Es mi preferido, pero sí. ¿Vos, Juan? ¿Juan, escuchabas a Luis Miguel o no? Poco. Sí, sí, sí. Poco, pero... Cantate un... No culpes a la noche. Ahí está, mira. Bueno, todos hicimos el... Los de nuestra generación, pero hicimos el pasito en el boliche. Que no... No culpes. Lluvia. Lluvia, playa, amas. Ustedes también. Hágan el pasito, fílmense y súbanlo a la cuenta. Mándenlo por mensaje directo a la cuenta de C5N. Bueno, la cuestión es que Luis Miguel está... Está como reinventándose, digamos. Está como recreándose nuevamente. Volvió porque estuvo con algunos problemas. Todos sabíamos de drogas, de alcohol. Económicamente también estaba embargado por todos lados. No podía cumplir con sus shows debido a estas adicciones que mencioné recién. Y él autorizó su biografía para hacer una serie que está en Netflix. Y ahora todo el mundo está hablando. Salió el muñeco Mateico también a hablar. El muñeco Mateico en su momento cuando tenía la movida del verano en Telefe. Tuvo la oportunidad de entrevistarlo muchísimas veces a Luis Miguel. Decía que Luis Miguel era un hombre bastante reacio. Bastante... Que quería evitar el tema de las entrevistas. Y muchos no lo entendían. Había un mito de Luis Miguel. No sé si alguna vez lo escucharon. Que decían que iba a los hoteles y la gente que trabajaba... Ahí está. Ahí el Ewing lo sabe. O sea, también lo habrás escuchado. No lo podían mirar a los ojos. Entonces decían... Ay, por favor, este Luis Miguel... ¿Cómo haces? ¿Cómo le entregaban la comida? Claro. El servicio de limpieza, lo que fuere. Lo pintaban como un extraterrestre, más o menos. Bueno, uno al ver su vida entiende muchas cosas también, ¿no? De Luis Miguel. Y bueno, y ahí habló. Habló hoy más el muñeco Mateico. Habló con el programa de Ángel Lebrito. Mostró esta foto que se sacaron antes de un show en México. Y dice que lo que dice el muñeco Mateico es de lo que nunca hablamos con Luis fue de la mamá. Hay un gran misterio que encierra, ¿no? En torno a la mamá, a Marcela Basteri, que desapareció. Y es una de las... No es una de las cosas más le duele. Es la cosa que más le duele a Luis Miguel. Dice, en su momento le dijeron que su madre descansaba en paz. Hay gente que está redescubriendo a Luis Miguel ahora. Un poco me da bronca también. Porque ahora están todos a full. ¿Viste? La beba Jimena Baró. Claro. Chicos, claro, encima con el falso Luis Miguel se enamoran del actor. Que venga Luis Miguel verdadero a marcar territorio acá a Argentina porque el falso Luis Miguel me parece que, bueno... Tenemos lo que prometimos de Wanda. Tenemos lo... Ah, viste que lo mejor lo dejamos para el final. Yo sé que ustedes lo estaban esperando, el tema de Wanda Nara. Las fotos de Wanda Nara al natural. Cha, 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 cha. Bien, acá la vemos a Wanda Nara con este lomo. A ver, es una mujer real. Una mujer normal. Cinco hijos tuvo. Claro, tuvo cinco hijos. Una mujer que vive ocupándose de su familia. A ver, tiene sus curvas, ¿no? Prominentes. Pero se puede ver un poco de celulitis, un poco de panza. ¿Qué mujer no tiene? Nosotros pues estamos acostumbrados en el mundo del espectáculo a ver cuerpos perfectos. Chicos, señora, chicas, y se están mirando, sepan que no todo es así. No todos son perfectos. Miren, acá Wanda con una de sus nenas, con Isabela, posando para las fotos de Mauro Icardi. Por otro lado, acá la vemos a Wanda. Igual me parece que fue muy malicioso de parte de los periodistas, ¿no? De algunos periodistas, por lo menos de la agencia de afuera, que fue de España. ¿En dónde dejan al descubierto? ¿Por qué a ciertos personajes sí los cuidan y a otros no? De todos modos, tenemos que empezar a charlar lo que significa ser cuidados. Porque por ahí si nos empezamos a mostrar todos así al natural, digamos, no necesitaríamos cuidarnos de nada, ni siquiera usar Photoshop y aceptarnos. Entonces, si veamos una foto de este estilo, que no nos llamara la atracción, ¿entendés? Sería algo normal. Lo que pasa es que las fotos de Wanda... Mirá, yo ahora les voy a mostrar de mi teléfono. Bueno, ella se muestra con otra cintura, pero bueno, ¿qué va a ser, chicos? Cada uno tiene el cuerpo que tiene, que puede y que quiere. Ahora tenemos a Wanda, esa hermosa mujer igual, de todos modos. Y lo que me molestó un poco de todo es que algunos portales lo pusieron como diciendo Wanda, dejá de mentir. ¿Entendés? Bueno, yo les voy a mostrar igual las fotitos. Venga, para terminar, para cerrar. Sí, sí, cerramos con esto. La foto de mi celular, a ver si se ve bien. Sí, sí, guarda, que no se ve nada raro. No, no, no. De Wanda, mientras mostramos el set que está saliendo live, el set de C5N, la foto es de Wanda que ella sube a su Instagram. Por eso también... Mirá. Es como bastante diferente a lo que vimos. Mirá. Vení, tráelas para acá. Vamos, que hay más luz. Y las mostramos uno al lado de la otra. Ahí está, claro. Mirá, justo. Justo en la misma pose casi, te digo. No se trata de ridiculizar la Wanda con esto que estamos mostrando. Si no, se trata de decirnos a nosotros mismos que nos aceptemos tal cual somos. Dejemos de hacernos Photoshop. Dejemos el Photoshop de lado, por favor, porque después pasan estas cosas. Tienen en su poder una imagen con la cual por ahí están haciendo sentir mal a Wanda y haciendo sentir a un montón mal de mujeres, ¿no? Que por ahí la critican a Wanda por tener este cuerpo, que es un cuerpo de una mujer divina, una mujer de 31 años, que tuvo 5 hijos y está bárbaro. Así que Wanda, este beso desde acá, Argentina, de todo el equipo de C5N. Un beso a todos. Nos vemos más tarde, nos vemos mañana, nos vemos todos los días aquí a través de las redes C5. Vamos a seguir con esto, ¿eh? Vamos a seguir, sí. Tente un par de mensajitos así. Bueno, que tengo acá un par de mensajitos para... Hay muchísimos por eso. Esto estamos en vivo, por eso nos movemos para todos lados. Mirá, se cerró. Esto pasa en vivo, estamos en vivo preparando los mensajes de ustedes. Por ejemplo, dice, fanática de lo natural, aceptarnos, dice Susana, con un apellido rarísimo. Después dice... Bueno, gracias por las cosas lindas que dicen. 5 pibes es el lomo, la aplauden a Wanda Nara. Dice Marcelo Lucero. Dice, lo que vale es el corazón y la persona, por supuesto que sí. Dice, bueno, dice que nos esperan para mañana o más tarde también. Pasá a tu Instagram. Mi Instagram es arroba ok majomartino. Saludos de Rafael de Calzada, saludos de Tucumán. Nos ponen, nos ponen manitos así, corazones, gracias, cazador de noticias. Chicos, no pongan solo emoticones. Claro. Jueguensela. Besos para Tobías, dice Lore. ¿Cuánto corazón? Ponen mucha manito, saludos de Concordia. Dice que el saludo no va más. Ni en las redes, ni en la tele, ya está, basta. Sí, nada. Dice, déjense de joder, tiene cinco chicos, la gente la defiende, Raquel, dice. Bueno, qué bueno, bueno. Bueno. Jorge de Comodoro Rivadien. Bueno, les mandamos un beso, gracias por estar del otro lado. Son muchísimos los mensajes que están llegando. Así que los esperamos, ¿vale? Besos grandos para todos. Chau, chau.